Decretan la alerta naranja en el municipio de La Dorada, Caldas, por la creciente del río Magdalena. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hizo la declaratoria de alerta naranja por el aumento del caudal del río Magdalena, que en 24 horas subió a los 5,20 metros, cuando la estrategia de respuesta del municipio de La Dorada establece como alto nivel el de 4,80 metros de altura. Abro comillas. Nosotros tenemos unas zonas que son bajas y que se inundan con ese caudal como es Concordia, a la orilla del río, como es Bucama, el sector de Delicias, y algunas zonas como Horizontes Bajo y La Petrolea. Estas son veredas que siempre sufren cada año porque el río tiene estas crecientes tan repentinas, cierro comillas, explica Alexander Gallego, director de gestión del riesgo de La Dorada, Caldas. Aclara que están informando a la comunidad que es una creciente y que deben estar atentos en caso de que se deba hacer una evacuación, para lo que ya se tienen especificados los puntos de encuentro y lugares de atención con albergues temporales y las ayudas que se requieran.